hola muy buenas bienvenidos al canal somos top mejores marca hoy vengo a hablaros de un elemento indispensable para los amantes del fitness en concreto para hacer cardio en casa las cintas de andar y de correr últimamente la gente se dedica más a practicar el running en casa y para ello un elemento indispensable son estas cintas de andar o correr como siempre voy a presentaros nueve empezando con las más sencillas y baratas evidentemente cuanto más baratas son tendrán más limitaciones en cuanto a programas establecidos y velocidades máximas que puedes alcanzar por ello he escogido un amplio abanico que de precios que van de 250 a unos 900 segundos recuerda que como siempre tienes los enlaces en la descripción y en el primer comentario bueno ya sabéis que va de menor a mayor precio y ya no me enrollo más y vamos al vídeo grupo k2 wandu cinta de correr pequeña y plegable ponte en forma en poco tiempo y sin necesidad de salir de casa con opción de plegado para poder guardarla en cualquier lugar y cuatro ruedas para facilitar su transporte pantalla lcd que indica velocidad tiempo y calorías consumidas la cinta es de funcionamiento magnético por lo cual no dispone de motor ni necesita estar enganchada en la electricidad دera la cinta y laboral de comprendedora y en la electricidad de la electricidad de la electricidad está bastante bien valorado con un 4,4 de 5 estrellas aunque sólo dispone de 12 valoraciones precio recomendado es de 245 euros el envío en este caso es gratuito FitView Fitness MC200 Adecuada para realizar un entrenamiento doméstico para mantener la línea con el ejercicio cardiovascular Está equipada con un silencioso motor de 1500W Tiene una velocidad regulable hasta de 14 km por hora Su superficie de trabajo es de 40 x 110 cm Incluye sistema de paro de emergencia magnético para garantizar la seguridad Tiene 12 programas de entrenamiento preestablecidos Y pantalla LCD que ofrece información en tiempo real de velocidad, tiempo, distancia, calorías consumidas y frecuencia cardíaca gracias a su pulsómetro incluido Además dispone de soportes para tablet o móvil y soportes para dos botellas Sistema de plegado vertical y compacto para poderla guardar con total comodidad Tiene casi 3500 valoraciones y un 4,3 de 5 estrellas Su precio es de 300 euros más 7 euros de gastos de envío CECOTEC RUNNER FIT SPRINT Cinta de correr con 12 programas predefinidos, 5 velocidades y hasta 14 km hora Con entrenamiento personalizado Su pantalla LCD muestra los valores de tiempo, velocidad, calorías consumidas, distancia, recorrida y pulso Para llevar un control de tu ejercicio y rutina Superficie de carrera de 123 x 40 cm Incluye 3 niveles de inclinación para aumentar la intensidad del entrenamiento Incluye sistema de protección magnético que se conecta directamente a ti Mediante una pinza de seguridad Con portabotellas integrados en el panel de control Fácil plegado y ruedas para facilitar su transporte Con casi 200 valoraciones tiene un 4,1 de 5 estrellas Su precio 304 euros más 7 euros de gastos de envío Aprovecha este momento para dejar un like, suscribirte y activar la campanita Astan Hogar Cinta de correr con motor continuo de 1500W Velocidad de 1 hasta 12 km por hora Superficie de carrera de 44 x 120 cm Pantalla LCD que nos informa de la velocidad, tiempo transcurrido, distancia recorrida y calorías quemadas Con conexión MP3, USB, SD y altavoces integrados Sensores de frecuencia cardíaca para controlar la intensidad del ejercicio 12 programas de entrenamiento y 3 niveles de inclinación Supercompacta y con sistema hidráulico de plegado Tiene un 4,2 de 5 estrellas y 77 valoraciones Es la elección de Amazon para cintas de correr Su precio 359 euros más 7 de gastos de envío City Sports Cinta de correr caminar Plegable de 440W Con apoyabrazos y ruedas plegables para poder moverlo y guardarlo en cualquier lugar Altavoz Bluetooth incorporado para conectar la música de tu móvil o tablet Velocidad controlada de 1 a 8 km por hora En la pantalla LED podrás ver toda la información útil como por ejemplo calorías quemadas, tiempo, distancia recorrida y velocidad Con reposabrazos controlable, control remoto y sistema de autolubricación Con función de parada de emergencia en la consola central Con 136 valoraciones tiene un 4,3 de 5 estrellas Precio final del producto 399 euros IM Cinta de correr eléctrica plegable Extremadamente compacta y con motor lineal Con 12 programas de entrenamiento preestablecidos Sensores de pulso y frecuencia cardíaca Fácil de mover y almacenar Velocidad ajustable de 1 a 10 km por hora App de entrenamiento que permite proyectar vídeos y rutas de entrenamiento en la tele o en el PC Puedes compartir entrenamiento con amigos, seguir entrenamientos estructurados y lograr objetivos Tiene casi 600 valoraciones y un 4,1 de 5 estrellas Precio final del producto 420 euros BH Fitness Maratoner Potente motor de 2,5 caballos Que permite alcanzar una velocidad máxima de 21 km por hora También podrás inclinar la cinta para intensificar tus entrenamientos hasta un 15% 36 programas predeterminados y un programa personalizable para que fijes tu propia sesión de entrenamiento Llave de seguridad ante cualquier caída o tropiezo Posibilidad de conectar tu tablet o smartphone para entrenamientos virtuales Fácil de guardar por apertura asistida de la máquina Sin tener que realizar esfuerzos Gran banda de correr de 140 x 51 cm Tiene 27 valoraciones y un 4 de 5 estrellas Su precio a partir de 500 euros Aprovecho la ocasión para recomendarte un vídeo Arriba a la derecha El top 9 de bicicletas estáticas plegables para hacer el ejercicio en casa Y antes de empezar con una de las cintas más completas de la comparativa Si te está gustando el vídeo No olvides Darme un buen like Suscribirte Y activar la campanita Para ver futuras guías de compras Rebook Jet 300 Esta cinta de correr está impulsada por un motor de 2,5 caballos Puede llegar a una velocidad máxima de 20 km por hora También puedes intensificar la carrera con 15 niveles de inclinación electrónica Experiencia de carrera cómoda gracias a su sistema único de amortiguación de movimiento de aire La consola de la cinta de correr puede ofrecerte hasta 24 programas de entrenamiento variados También puedes descargar y sincronizar la aplicación de Fitness Rebook con la cinta de correr Para seguir el progreso Establecer rutas reales de carrera Y ver como la cinta responde a las condiciones de la ruta elegida Equipada con un ventilador de refrigeración ajustable Seguridad de parada automática Y plegado hidráulico Las cintas Rebook están muy bien valoradas Con un 4,6 de 5 estrellas y 718 valoraciones Dispone de 5 modelos que van de 333 euros a 700 Este modelo es el tope de gama de 700 euros Habría que añadirle 7 euros de gastos de mi Y en el número 9 nos encontramos la Sportage FX300 Cinta de correr ultra delgada Con el práctico sistema Easy Folding Ocupa tan solo 21 centímetros de altura al plegarse Adaptándose a cualquier espacio de la casa App para eventos en vivo, coaching y modo multijugador Con KinoMap y Sportage empieza tu entrenamiento de nueva generación Tecnología de amortiguación con 9 programas preestablecidos Compatible con pulsómetro pectoral E innovadora función de pulso de huellas dactilares Para un entrenamiento cardiovascular óptimo Motor potente y de bajo mantenimiento Alcanzando una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora Peso máximo del usuario 110 kilos Superficie de rodadura de 51 por 120 centímetros Con ruedas de transporte para transportarla después de su plegado Tiene unas 120 valoraciones y un 4,3 de 5 estrellas Su precio 864 euros Tener en cuenta que aparte hay 80 euros de gastos de envío Y bueno amigas y amigos Hasta aquí las cintas de correr Como veis he traído un amplio abanico adecuado a todos los bolsillos Y caros que hay marcas que tienen bastantes más modelos Os he traído los modelos mejor valorados de cada marca Espero que el vídeo os sirva de utilidad Y que podáis elegir vuestra cinta preferida Y así por fin llegamos a las pantallas finales Comparte, dale al like, activa la campanita Mira este vídeo recomendado Y sobre todo suscríbete Hasta la vista amigos y amigas